Mi amor Mi bien dentro de mi Y solo con soñar en ti mi amor puedo llegar A darte aquí estaré mi amor, mi bien juntos los dos Siempre que quedo sola me siento triste Pensando en la hora en que te fuiste Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na Algo más está en ti, mi amor, muy bien, que volverás A ver, va siempre aquí, mi amor, muy bien, hasta el final Ya sé poder oír tu voz, mi amor, que quede en mí Y olvidar el adiós, mi amor, muy bien, que un día te vi No, 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 no La, 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 la... La, 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 la...